Rosa Fragante 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 Vengo a decirte, niña adorada, la voz nativa de Mora y Jú Palabra dulce, palabra amable, palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella, que siempre alumbra se recorre Y es la neta de tu cariño, flor aromada, niño azoté Tiene en tus ojos, tiene una tristeza y la negrura de Bapurú El ser quien llevó de dos puñales y el anguidece del carro El ser quien llevó de dos puñales y el anguidece del carro Son tus hoyuelos fuentes de encanto, por cuya causa se taroban Son dos capullos de pasionar y el azor siempre entra en burucullar Y tus palabras trinos y alpegios tienen cadencia del coraje Y es el motivo del fiel poema que siempre inspiras en mi mujer En esta tierra, nada tan bello, como tu cuerpo se ve tu pasión Y no te iguala en tu hermosura, ni los fulgores del cuarajú Y no te iguala en tu hermosura, ni los fulgores del cuarajú Y no te iguala en tu hermosura, ni los fulgores del cuarajú de tus labios hay un nido de dulzura, todo un mundo de ternura se ha encerrado en tu mirar, es tu pecho tibio lecho el caudal de mi ventura, es un templo de hermosura tu silueta angelical, muchachita tan graciosa, tan vecina paraguaya, eres tú la flor sin playa de mi tierra guarantí, es por eso que te nombro por doquiera que me vaya y mis versos a tus playas lleva el aura para ti. Eres tú reina morena, el altar de mi cariño, y con ciega fe de niño yo te alabo en mi canción, tú la excelsa virgencita que derrama en mi camino, como ofrenda del destino el más tierno y cascomón, fontanales embriagantes tus hoyuelos que mechizan, tus sedeñas prensas negras que enredaron mi ilusión, tú la gloria de mi vida, andorosa campesina, el motivo más sublime de mi canto y mi pasión. Música 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 Has vuelto a mi lado, has vuelto mi amada, pero yo imagina de que hay mi amor. Música Los días de tu ausencia, cuán triste yo pasaba, se aperejo y utilito y se va a cantar. Música Música La fe de la esperanza, ya casi es perdida, venerejo y vente, pues no se va a cantar. Música 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 ¡Gracias! 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 He venido a dedicarte mi azucena flor no osmila estos versos perfumados con aroma de azahar Y decirte que mi alma por tu amor vive cautivo En la red de tu pestaña y en la luz de tu mirada Yo no sé por qué la vida te ha cruzado en mi camino Para hacerme prisionera de una nena sin igual Yo no sé qué hondo rencores contra mí tiene el destino Que me hace amarte tanto sin poderte alcanzar Esto es lo que me hace amarte tanto sin poderte alcanzar Otra vez te ha cruzado en mi camino Yo no sé que te ha cruzado en mi camino Yo no sé que te ha cruzado en mi camino Pero vivo la esperanza de que alguna vez me dieras Y tus labios de claveles con amor me digan sí El cariño que yo busco entre abrazos tú me dieras Con la dicha incomparable de tenerte para mí Muchachita flor nativa a su cenagra esté pura Oye el canto del bohemio que hoy te viene a suplicar Déjame gozar la vida al calor de tu ternura No me niegues tu cariño no me hagas sufrir más No me niegues tu cariño no me hagas sufrir más Te inmin de apusapes, se pucare mi mazú Cereco me ojejez, poré en tu cura tafe De rejuvega y mi jape, ñandevú a mi nocú Te inmin de apusapes, se pucare mi mazú Cereco me ojejez, poré en tu cura tafe De rejuvega y mi jape, ñandevú a mi nocú Te inmin de apusapes, se pucare mi mazú Te inmin de apusapes, se pucare mi mazú Cereco me ojejez, poré en tu cura tafe De rejuvega y mi jape, ñandevú a mi nocú Te inmin de apusapes, se pucare mi mazú Música 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 Vivo muy triste en esta vida Oñémbra se va a ser corazón Nunca he pasado una alegría Andarse por aire y pecha y cor Y es por eso que en estas trofas Mucúm y mille pecha ese Que mis pesares son tan profundos Y cada uno a lluvia hacer Música 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 Adiós le pido noche y día Música Música Mucho he sufrido ya por engaño Añéñan tú más se caneo Hoy ya no puedo seguir llorando Con suelo con suelo en mi mano Música 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 Yo no sé por qué te quiero Yo no sé por qué te adoro Si mi vida es tan triste Sin tu amor yo ya me muero Desde que me olvidaste Desde que tú me olvidaste Desde que tú me dejaste En las noches no me duermo Añándu de shagadú Añándu de shagadú Añándu de shagadú Música Música Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te adoro Si mi vida es tan triste, sin tu amor yo ya me muero Desde que tú me olvidaste, desde que tú me dejaste En la noche no me duermo, añandú te saca tú, añandú te saca tú Ni le hice en la culpa y el destino ni a la vez Ay, cojáres, yeyájé, pero hay cupón aliré Leñá, ñá, huín, te condés, se moingo desamparada Soy la triste desechada, andá se suerte en el eje Ejose voluntad con amor y con firmeza De mi alma la nobleza todo el tiempo registrar A reyure mal pala con infiel procedimiento Te moingo el sufrimiento La aceite de gui, ñiñá, ñá Fueron falsos tu cariño, tu amor y tu promesa Y se llevan al irau oído Se llego mal hoy, se bajó y con los manos Teina, ángale, mombo, todo aquello sal harvesting Solamente el martirio, hoy, yo puse corazón Ángase del corazón, ángase con toda el alma Seré que andaré por uva, es la rima y en la actitud Añcha y te pare y por uva, se han díbe la tiranía Añcha y te pare y por uva, es la rima y en la actitud Con las palabras mejor sentida quiero expresarte en guaraní Y que semejen trinos divinos como el arrullo del yeruquín Que nos proteja la enredadera que mucha adorna nuestra asunción Y así al darte mi vida entera poder amarte con más pasión Seré que mis versos no valen nada, más no me amada Y gasto bien, pues si estas frases no valen nada Contienen gotas de ley ¡Gracias! Se dio natura todo su brillo, todo su lujo y su esplendor Por eso amada quiero decirte con voz muy honra todo mi amor Tú que eres buena, bella soncena, tú que no sabes decirte a puh Yo de ti un consuelo y que me ofrendes tú por ahí Sé que mis versos no valen nada, más no me amada Y gasto bien, pues si estas frases no valen nada, contienen gotas de ley de ser Mi flor divina, diosa natura, diosa natura la encantadora Yo ya, mmm, eres reflejo de la frescura y de la pureza del sur En ti se han ido a toda hermosura, toda hermosura Tu pamo y va, te vas a dar Ni los panales de mi dulzura hoy me han yxen en bollo ya Y los panales de mi dulzura hoy me han yxen en bollo ya Pierno, pimpollo, que un día naciste, que un día naciste Eres bollo, se dejo ver Desde entonces mi pecho siente en el mar a tema y cojase Si yo quisiera lo que tú quieras, lo que tú quieras André por tu eres, da yxen oa Y andré por siempre en esta tierra, se con asome en Guarapucá Y andré por siempre en esta tierra, se con asome en Guarapucá Y andré por siempre en esta tierra, se sabe, que un día en esta tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!